Este fin de semana, el paso de la tormenta Denys por el Reino Unido dejó severas afectaciones. Autoridades aún mantienen más de 200 alertas de posibles inundaciones. Estos son los resultados del mal clima que ha azotado a Reino Unido en los últimos días. Inundaciones y destrucción. Para muchos, esta fue la única manera de ser evacuados. Y las autoridades advierten que para algunas regiones del país, esto no ha terminado. Tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Denys el fin de semana, Reino Unido ha comenzado a cuantificar las pérdidas. Pero sus habitantes no pueden relajarse aún. Sobre todo al centro y norte de Inglaterra y el país de Gales. Existen todavía 264 alertas de inundación que significa que son posibles. Otras 219 advertencias que representan que se esperan inundaciones y ciudadanos y servicios de emergencia deben tomar medidas. Y 5 advertencias severas que revelan que son inundaciones que ponen en peligro la vida. Dos personas fallecieron el fin de semana y las autoridades buscan ahora el cuerpo de una mujer que fue arrastrada por la corriente. Miles de casas continúan sin electricidad y las comunidades han intentado trabajar en conjunto. Pero afirman que simplemente las autoridades no han hecho lo suficiente. Soldados han sido enviados a ayudar, pero algunas defensas no han parado la furia de los ríos desbordados. El gobierno sabe a lo que se enfrenta. La pregunta es ¿cómo reaccionará? Solo la semana pasada otra tormenta, Kiara, causó gran devastación. Los británicos simplemente no han tenido tiempo de respirar y reponerse. Y esta semana, miércoles y jueves, se espera que sean de nuevo días complicados. Y mientras esta pesadilla pasa, cientos de familias han tenido que dejar sus propiedades, sin saber qué encontrarán al regresar. Desde Londres, Horacio Rocha Stein, Nezarito Gómez Camarógrafo, Noticieros Televisa.